Tengo tema del día para que ustedes opinen. Sí, ¿qué opina del culo de Gina? No, señor, mire, nuestro tema del día para que usted... ¿Cuál decía yo de culo? Hoy inicio de semana para que usted arranque con nuestro tema del día y para que opine, por favor, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea de WhatsApp, es historias de conchudos. Ustedes en algún momento, todos en algún momento hemos conocido algún conchudo. O ustedes el conchudo también puede que tenga alguna historia y siempre tenemos algo que contar. Así que, historias de conchudos, usted nos puede ir opinando a través del 316-741-4665 y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube para que opine historias de conchudos, mi querido piratica. Conchudos. Sí, no, yo he sido un poquito conchudo. Me acuerdo de Anita que una vez me prestaron una plata y yo duré como dos años y nunca se la pagué a la persona que me la presté cuando de pronto el que me la había prestado me lo encontré en la calle, y se me vino en berraco y me dijo, ¡Ay, Morgan, usted es una porquería! ¡Hágame el favor y me paga mi plata! Y yo le dije, espere un momentico, espere un momentico que yo a usted se la pedí de buena manera. ¡Descarado y conchudo este, Dios santo! Mi Shirley, ¿alguna historia con un conchudito por ahí? Una amiga que me robó una chaqueta. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan del caso de la chaqueta? No lo he superado. Ah, sí, ya digamos, Shirley. Llevamos dos años hablando de la vieja. Ay, no, me da pena, me da pena. No, no, porque nosotras seguimos siendo amigas. No, no, pero Shirley. Aunque yo no creo que ella escuche esta emisora, la verdad. Shirley, cuando tú llegaste al programa, las primeras palabras que dijiste fueron, ¡Muy buenos días! Yo soy Shirley Gómez, y como les parecía que me robaron una chaqueta, ya es hora que fuera. Y se la encontré en el carro. Ay, sí, qué boleta, qué boleta. Pero no, conchuda, porque además ella se dio cuenta, que yo me di cuenta, y no fue capaz de decirme, ¡Ay, gorda amiga, toma tu chaqueta! Mira, estaba ahí en el carro. O sea, eso quedó... Ella fingió demencia totalmente, ya nunca se hizo por entendida. O sea, eso se quedó ahí. Y la verdad, como dijo Diana la otra vez, esa chaqueta ya olía como maluquito, y yo mejor decidí dejarla ahí. ¡Uy, mira! ¡Para engalarla, vea! ¿Sabes qué quieres? Tenía pelos chiquitos, crezcos. ¡Ay, no, gas! ¡Ay, no, gas! 626, voy a Quito. ¿En qué momento se ha encontrado usted con alguien, conchudo, o usted ha sido conchudo? Ahorita mismo estaba viendo de frente un reconchudo, Manu, y lo miré y dijo, oiga, tengo como que afeítame, ¿verdad? Y no lo dudo, para nuestros amigos que nos escuchan desde otros países, una persona conchuda en Colombia, porque es un término de pronto muy nuestro, es una persona que no le importa nada, una persona que hace como males, y sigue como si nada, como tan cantante, como si nada ocurriera. Entonces, como sinvergüenza, como descarado, como cínico, como atrevido, como desvergonzado. En México, como se... Si usted nos está escuchando en otros países, por favor, díganos, ¿cómo se dice coloquialmente o popularmente en su país? Conchudo, sí. Por ejemplo, en México, en Argentina, en Venezuela, bueno, como en donde usted se encuentre. Oye, oye, Dianita, me queda la inquietud de acuerdo a lo que dice Boyaquito, ¿cómo se vería el boyacomán con barba? Y no sé. Ahorita hacemos... Es raro porque no me sale. Ahorita le ponemos alguna fotito barbita, a ver cómo se ve. Hacemos nuestro propio intento. Mientras tanto, 6 de la mañana, 27 minutos. Háganme el favor. Ganosa no. ¿Por qué me trata mi... Ganosa, ganosa. Ah, ok, perdón. No, discúlpeme. Qué conchuda. 6.28 de la mañana. Nos vamos a esta hora con el buen humor del Pirata Amor. Oiga, en Argentina... A esta hora llega el buen humor a la banda más. Oiga, en Argentina es conchudo, es otra cosa. No se ha ido. Sí, la concha de tu madre. Algo así. Entonces, no, 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 eso es otra cosa. Ay, qué rico conchudante. Chile es conchuda. Dios santo. Ay, ¿usted por qué sabe? Si usted no me la conoce, niño. Ay, pero se le veía. Eh, bueno, como dice la canción, se te nota por encima de la ropa. ¿Cómo me parece que llega el peladito de la escuela? Llegó el peladito a la casa y dijo, mamá, mamá. Mamá, en el colegio dicen que usted es una hipocondriaca. Y le dijo la mamá, uy, no les hagas caso. A mí esa gente me enferma. Si te gusta esto.